Sigue el rumbo marcado por la estrella. Déjate guiar hasta un entorno privilegiado, hasta el corazón de la Sierra Norte de Madrid. Envuélvete en la magia de la naturaleza, en el embrujo del firmamento, en las ocho constelaciones creadas para ti y para que disfrutes de una estancia inolvidable. Saborea una escapada romántica en Andrómeda o Casiopea, dos alojamientos donde se funden la ternura y la belleza de su decoración. Sorprende a tus sentidos con la personalidad de Cefeus, Perseus o Pegasus. Deja volar tu imaginación en el espacioso Hércules, Taurus o Bacos. Estrella rural son ocho alojamientos creados con mimo e imaginación, pensados para soñar, para vivir, para viajar al infinito, pensados para ti. Estrella rural. Encuentra tu sitio. Encuentra tu estrella.